Miguel Ángel Gómez Yo estoy destinado a una unidad de combate que su función al mismo principal es mantener las comunicaciones con territorio de Ángel Yo soy uno de los informáticos La gestión de Afganistán no es solo mantener el orden Allí no es solo policía sino que también se hacen ojos Hay sitios donde ni siquiera no tenían agua potable Pero agua potable, nada ¿Qué es lo que más le gratifica de su trabajo? Sobre todo, pues, la carita de un niño cuando le das unos zapatos nuevos o un abrigo, algo así Esa cara de apadecimiento ¿En pequeño su sueño era señorita? Siempre, desde que tengo uso del ojo Es una cosa así y vuela Es una picacho tan grande Es una picacho tan grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!